Soy pecadora También un poco visibilizar los privilegios que tienen también algunos hombres en las escuelas y que muchas veces naturalizamos las docentes como por ejemplo esto de que llega un compañerito varón y vemos compañeras que se ponen felices porque viene un hombre, viene un hombre, adoramos la masculinidad y después viene a cuidar el patio es bastante lamentable pero seguimos naturalizando esas cosas y hay que visibilizarlas también